You are watching video at Impoligroid Channel. Enjoy and have a great time. Vamos, dulce, así. Sujeta las piernas. Ah. No levantes mucho la espalda. Te estiras de más. ¿Qué haces aquí, pinche esconvicta? Te vale madres. A ver, mi reina. Le vas bajando porque nadie me habla así. No sabía que acostumbras buenos tratos. Como andas con mi ex, me confundí. Tú solo sabes buscar problemas, ¿verdad? Oye, ¿no les enseñaron ni tantita educación en la cárcel? Pero nos enseñaron otras cosas. ¿Quieres ver? Ay, qué bueno que te vamos a quitar a Rocío. ¿Sabes qué es lo que más risa me da? Que te mueres de envidia que Rocío es mi hija y no la tuya. Rev, ¿no has visto a Lalo? No. Órale, dulce, ya. ¿Sabes qué? Tienes razón. Tú no la mereces. Eres pésima madre para ella. Chinga tu madre. Ey, párenle ya. ¿Qué haces aquí, Ángela? Te vine a buscar y se me atravesó otro asuntito. Nomás le parto su madre a tu novia y ahorita platicamos. Uy, a ver si es cierto. Súbete, pinche ñenga. Súbete. Ángela, ya. Es mejor que te vayas. No queremos problemas y mucho menos aquí. ¿Me oíste? Tenemos que hablar de Rocío. Está bien. Habla. No delante de esta vieja. Dulce puede escuchar lo que digas. No, mi amor. No te preocupes, yo voy a entrenar. Tengo un título de campeón a que defender. No como otras que solo tienen títulos de perdedoras. Ahí te van otros dos títulos. Mira. Ángela. Ángela. ¿Cómo quieres quitarme a mi hija? Estoy dando un chance de que hablemos de esto de manera tranquila. Yo solamente quiero proteger a Rocío. ¿Protegerla de qué? ¿De mí? Soy su mamá, Eduardo. No estoy seguro de que estar contigo sea lo mejor para ella. Estás en malos pasos otra vez. Mira, si lo dices por lo del birrias. Lo busqué para que me ayude a encontrar al dueño de la mochila de rosas. Un tal Momo. El nombre estaba en una de las etiquetas. ¿Momo? Sí, ¿lo conoces? No. ¿Puedo ver la mochila? No la tengo, me la robaron. Siempre es lo mismo contigo, Ángela. Ese es el problema, siempre tienes un pretexto para todo. Te lo juro que es verdad. Lo siento, Ángela. Mejor consíguete un abogado. Lalo. No más no le digas a Rocío, por favor. Una guerrera, una mujer valiente. Me ven contra las cuerdas, yo siempre seré fuerte. Una guerrera, una mujer valiente. Me ven contra las cuerdas, yo siempre seré fuerte. Estoy aquí, estuve allá, venga lo que venga, no voy a parar. Vengo saliendo de la oscuridad, tuve una lucha con la autoridad. Esta guerrera no se va a dejar, súbele, súbele que quiero más. Súbele, súbele que quiero más. Esto que miras es más que un disfraz. Dejé de lado mi miedo, lo hice pa, un lado y me puse a luchar. Todos saben cuando llego, la arena tiembla y comienza a gritar. Y comienza a gritar. Cuando subo al rin, siento el poder. Yo sé que mañana lo van a ver, para que funcione tiene que doler. Ten mucho cuidado con esta mujer, porque toda la vida siempre, pelie. Bien acostumbrada a seguir de pie, como te dije, nunca pierdo la fe. Agradecida con la gente que cree. Una guerrera, una mujer valiente. Me ven contra las cuerdas, yo siempre seré fuerte. Está raro que Sofía no haya subido tu foto. A lo mejor y ya se la pensó dos veces. Con el guamazo que le diste y como la humillaste frente a todos. Lo dudo mucho. Ojalá ya subiera la foto. Te está aplicando su táctica de terror psicológico. Cuando menos te lo esperes, ¡pum! Te va a atacar por la espalda. ¿Qué estás haciendo? No sé. Dejo que el miedo actúe por mí. Su táctica de terror psicológico funciona. Niños, pongan atención. Porque esto va a venir en el examen final. Odio a Sofía. Y odio los quebrados. Esta va a ser la hora más larga del mundo. Rocío, pasa al pizarrón. Por estar platicando, no me pusiste atención. La que estaba hablando era Sofía. No seas mentirosa, yo escribía en mi cuaderno. Ni siquiera has sacado tu cuaderno. No lo he sacado porque tengo el brazo malo por tu culpa. Se callan las dos. Y para que aprendan a respetar mi clase, harán la tarea de quebrados juntas. No puedo, Miss. El doctor me prohibió escribir. Ay, por favor. Con la llave que te hice, a lo mucho te saqué un moretón. Ey, ya basta. Quieran o no, trabajarán en equipo. Y más vale que lo hagan bien, porque será su calificación final. Ángela, enséñame tu movimiento firma. Lucía, ponte de base. Confía en tu base. Lucía está lista. No se paró bien. Sí, fue mi culpa. Sin Yolanda, Mari Carmen. De nuevo. Andas papaloteando, ¿qué te pasa? Nada. Estoy fría. Voy de nuevo. ¿O me dices que te traes o no te suelto? Lalo me quiere quitar a Rocío. Demandó a mi mamá por la custodia. Hijo de San Judas Iscariote, no más que me lo encuentre, le voy a meter un. ¿Quieres que le partamos su madre? ¿Ya hablaste con él? Sí. Me dijo que me busque un abogado, pero no tengo dinero. Yo me titulé hace un año. ¿No tienes experiencia, o sí? No. ¿Y tú no tienes dinero, Ángela? Además, seguro que Lucía sabe más de leyes que tú. Ay, vamos a ganar esta lucha. No me dijiste que dijo tu ex. Al final, dije que se consiguiera un abogado. Ah, mi amor. Dulce, solamente te pido una cosa. No le comentes nada a Rocío, por favor. ¿MM? No te quería decir, pero tu sándwich se ve bien feo. Hace juego con este día tan horrible. Yo creo que Sofía convenció a la maestra. De entrarle a su táctica de terror psicológico. Lo peor es que tenemos que trabajar juntas en mi casa. Oye, ¿y Dulce ya está lista para pelear contra Ludark? No sé. Seguro ni siquiera voy a llegar viva a ese día. A menos que aproveche el momento. Buena idea. ¿Qué momento? Cuando esté trabajando con Sofía. Robo su celular y borro la foto. Gracias. Ya hasta me dio hambre. No es por intrigar, pero... Tal vez no sea la mejor idea dejar todo en manos de una abogada inexperta. Para esto se necesita colmillo, ¿y pues? Lucía no tiene ni dientes de leche. Pues no tendrá colmillo, pero ella sí fue a la escuela, no como otras. La verdad, estoy de acuerdo con Male. Lucía no está maleada, no es mañosa. ¿Y si no hace las cosas bien? ¿Te quedas sin la niña? No, tampoco hay que ser extremistas. Claro que lo va a hacer bien. Se ve que es bien nerda. Betty. A ver, Lucía. Si el abogado de Lalo dice que Ángela es una ratera salida de la cárcel. Y es un mal ejemplo, ¿qué le dirás? No es ninguna ratera. No, que si está en la cárcel es por drogadicta, no por otra cosa. Sí, te voy a encargar a Sanyuditas, es muy bueno con las causas imposibles. ¿Qué te trae por aquí, mi flas? No más quiero saber qué onda con el Momo. Para los desertores como tú, el Momo no existe. ¿Todo chido, neto? Sí, todo en orden. Nos vemos donde siempre. Cámara. Nada más estás picando crestas, mi flas. Ya mejor llégale. No quiero pedos, neto. Solo necesito que me contestes una cosa. Ándale, por los viejos tiempos. Si sé la respuesta, te la digo, si no, te la pelaste. Va. ¿Estás buscando a tu ex? Me cae que sí estás bien bruto, ¿eh? No más dime si la viste, si está trabajando con ustedes. Nel. Esa vieja ya está fichada. Y ahora sí ya mejor llégale, carnal. Y, neta, no regreses. Porque, si no. Si se van a armar los medrazous, cabrón. Oye, como te decía, el abogado le dijo a Lalo que la tenemos segura. Ay, no te escucho. ¿Qué si ya estás preparada? ¿Para ganarle lugar? Esa no aguanta ni dos minutos conmigo. No, mana. Para que la chío se mude con ustedes. La niña no puede dormir eternamente en el sillón. Es el momento de comprarle su colchón. Y, hoy, casualmente, los tenemos en liquidación. Ándale, no hemos vendido nada, comprale un colchón a la chío. Aunque le dieras la custodia a Victoria. Las leyes mexicanas favorecen al papá biológico. O sea, con que ponga la leche, ya es suyo el licuado. Por eso, lo mejor es negociar la custodia compartida. Yo no quiero negociar nada con él. Todo esto es para evitar el juicio. Si no hay de otra, yo le entro. Perfecto. Entonces voy a pedir la junta de conciliación. Y, antes de eso, necesito saber todo acerca de Rocío. ¿Para qué? Para estar preparadas. Esta es nuestra oportunidad para no perder a tu hija. Se nota que te duele mucho el brazo, ¿eh? ¿Ya acabaste la tarea? También es tu tarea. Ahí voy. No sabes resolverlos, ¿verdad? Mira. Primero, tienes que transformar los octavos en cuartos. Y ya después los sumas. Ahí está. ¿Por qué nunca me lo enseñan así? Porque les encanta vernos sufrir. Hay que concentrarnos, si saco menos de ocho, mis papás me matan. ¿En serio? Si yo saco eso, mi abuela me pone un altar. Ahorita le seguimos, voy al baño. ¡Aja! ¡Ay, la contraseña! ¿Qué haces? Justo venía por él. Borra mi foto. ¡Ay, ¿sigues con eso? No la publicaré, aprendí mi lección. No te creo. Así es que borrala. Borrala tú, así estás segura. ¿Ves? Puedes confiar en mí hasta con los ojos cerrados. Derecho, vueltita. Derecho. Sorpresa. ¿Te gusta? ¿No crees que aquí quedaría mejor un sillón? No, menso. Es para Rocío. Para cuando venga a vivir con nosotros. Acepté una reunión para negociar la custodia compartida. ¿Y desde cuándo queremos eso? ¿Y desde cuándo queremos eso? Ángela merece una oportunidad. ¿Y lo decidiste así, solito? Sin consultarlo conmigo. Está bien. Dulce. Espérate. Yo pensé que éramos un equipo. No, dulce, tienes que entender. Que Ángela es la mamá de Rocío. Deberías dejar de pensar en Ángela y enfocarte en Rocío. Acuérdate de todas las veces que le falló. Olvidaste cuando se enfermó y viste por ella porque la abuela no podía. Si tuvieras hijos entenderías, amor. Pues sí. La verdad, no entiendo. Y tampoco entiendo cómo Ángela puede ser madre y yo no. Pendejo. Pensé que se iba a quedar a cenar. No, la estaban esperando en su casa. Aguas con esa niña. Ya ves todas las que te ha hecho. Ni tanto. De hecho, hoy se portó súper bien. Igual y podemos ser amigas. Nadie cambia de la noche a la mañana. Ay, Ángela, das flojera. No todos son como tú piensas. A veces, tienes que confiar y ya. Lalo aceptó negociar, mamá. Ay. Bendito sea Dios. Sabía que era necio, pero no bruto. Mira. Escribí lo que le daremos a Lucía. Cuando se me olvidó en el mercado. Cuando sacó malas calificaciones. Que tiene el pie plano. No le tienes que decir tanto, ¿eh? Mi hija, te tengo que contar algo. Cuando estabas en la cárcel. Rocío se me puso mala y la tuve que llevar al hospital. No pasa nada, mamá. Es normal que, en seis años, la niña se enferme. Es que yo no tenía dinero para pagar. Le hablé a Lalo y él pagó todo. ¿Por qué no me dijiste? Mejor a alguien más. No podías hacer nada y yo estaba desesperada. Aunque no nos guste, tenemos que decírselo a Lucía. Aquí está escrito todo. Prométeme que se lo darás. Está bien. Te juro que Sofía es otra. Se portó súper chida. Lo único que hace es estrategia. Cuando menos lo esperes, ¡pum! Te va a dejar en la lona. Ok. Oye, Chío. ¿Te gusta Julián, verdad? Obvio, no. Ay, obvio, sí. Si vieras la cara de tonta que pones. Oye, la cara de tonta la tenía desde antes que le gustara Julián. Ok, lo admito, sí me gusta Julián. Pero, ya casi no. O sea, es muy poco. ¡Qué lástima! Porque tú sí le gustas a él. ¿En serio? Le gustas un buen. Por eso antes me caías mal. Ahora no, ya somos amigas. Ahora resulta que son amigas. Julián hará una fiesta de disfraces. Estaría bien que fueras. Pero no tengo disfraz. Puedes llevar tu traje de luchadora. Julián ama las luchas. Así será. Va. Ay, perdón, solo puede venir Rocío. Bueno, yo ni siquiera quería ir. Además, tengo muchas cosas que hacer. Ay, adiós. Te tengo una sorpresota. Mira. Lo pondremos en el cuarto que va a ser tuyo. Jamás había estrenado un colchón. A lo mucho, mi abuela me lo voltea cada año. Pues vamos a estrenarlo. Con esta llave, voy a vencer a Ludac. Parece que ni has entrenado. Se me hace que pierdes tu campeonato. Ese fue un movimiento ilegal, ¿eh? ¿Me puedo unir a la lucha? Sí. Pero tengo que ir al baño. Órale, pues. Oye. Perdóname. Ya sabes que, a la hora de hablar, soy un bruto. Quiero que me acompañes a la junta. Necesito a alguien de mi equipo cerca. ¿Sí? Gracias. Aceptamos la junta para hacerles ver que lo mejor para Rocío es que no esté con su madre. Lo siento, doña Victoria. Usted no se dirige a mí, méndigo abogado. ¿Escuchó, licenciado? Injurias de la parte demandada a la demandante. Agilicemos esto. ¿Están de acuerdo en una custodia compartida? Claro que sí, licenciado. Los hechos demuestran que no hay motivo por el cual quitarle la custodia a mi clienta. Ella ha cuidado muy bien de Rocío. Mientras la progenitora de la menor, aquí presente, cumplía condena por andar envenenando a nuestras juventudes con drogas. No. No es que quiera meter cizaña. Pero seguro también las consumía. Yo no soy ninguna drogadicta. ¿Por qué estás en un grupo de narcóticos anónimos? Eso lo ordenó el juez. Que Dios te juzgue. ¿Y ahora muy religioso? Les avisamos que, si no llegamos a ningún acuerdo, mi clienta solicitará la entrada del padre biológico de la niña a la lista de deudores alimentarios. ¿Por qué, los primeros seis años de la infante, no estuvo presente? Y no creo que, si vamos a juicio, al juez le guste eso, ¿verdad? No tenía ni en qué caerme muerto. Nosotros solicitamos un breve receso, licenciado. Estamos en problemas. ¿Cómo? ¿Les fue mal? ¿Es grave eso de la lista de deudores? Pues, sí. La verdad, sí. Esto nos complica un poquito las cosas. ¿Podemos perder a Rocío? Lo que se dice perder, no. Pero yo creo que mejor sellamos el trato de custodia compartida. No sellaremos ningún trato. Lalo tiene derecho a pelear por Rocío. Se ha partido la madre por ella. Incluso la vez del hospital. ¿Estuvo en el hospital? Una vez que Victoria no pudo pagar y Lalo cubrió los gastos. De hecho, aquí tengo las facturas. ¿Por qué trajiste esos papeles? No quedamos en eso. Espérate, Lalito. Esto nos puede servir. No se te olvide lucirte con tu traje, Julián te espera. Desnutrición severa. Desnutrición severa. Tenemos pruebas que demuestran que, por culpa de la demandada. La niña fue internada en un hospital y estuvo al borde de la muerte. No es cierto. La niña estaba bien. No podía saberlo, estaba en la cárcel. Y usted aprenda a leer bien. Ahí dice anemia, no desnutrición severa. En dado caso de que eso sea real, solo prueba que el padre biológico no se hizo responsable y la niña fue a parar al hospital. Imagínese. Pésimo argumento, bonita. Para la próxima, échale más ganas. Muéstreme sus documentos. Como se nota que eres nueva. Esto no es un juicio, así que no te enseño nada. Bien, licenciado. Nosotros nos vamos, pero reiteramos. Que pediremos la custodia completa de la niña Rocío. Nos vemos en el juicio. Permiso. ¿Por qué no me dijiste lo del hospital? Se me olvidó. Traigo mil cosas en la cabeza. Esto es serio. Por omisiones así podemos perder el caso. ¿Tú crees que no lo sé? Es mi hija la que está en juego. No te dije lo del hospital, pero tampoco supiste reaccionar. Sí, me desarmaste al dejarme sin información. Hubieras improvisado. La culpa es mía por dejarte todo a ti. No le diste la lista. No quería hacerte quedar mal delante de todos. Lucía está de tu lado. Y si no haces equipo con ella, vamos a perder a Chío. Esa si no me la esperaba. A ver. Está bien que le guste Julián, pero exageró, ¿no? Dijiste que era una fiesta de disfraces. Hola. ¿Qué está pasando? Mira, mejor hazle una llave de lucha libre. Y seguro así, si cae rendido a tus pies. Rocío. ¿Qué te pasa, loca? Suéltame, idiota. ¿Qué le pasa? Me las va a pagar ese abogado de Lalo. Ya, déjalo. Fue buen ensayo para el juicio. Rocío, ¿qué pasó? Confiar apesta. Creí que era mi amiga. Tenías razón, Ángela. No puedo confiar en nadie. ¿Ya estás contenta? Bendita maternidad. No digas que no la extrañabas. No debiste entregarle esos documentos a Magaña sin consultarme antes. Ay, perdóname, mi amor. Sé que, a veces, me paso de lanza. Me salvaste. Así que, gracias. Es que, en serio, no soportaría perder a Rocío. ¿De veras tanto la quieres? Solo por ella te aguanto. Oye, M.M.? Gracias por estar. Si sabes que vas a tener que devolver ese colchón, ¿verdad? Primero vamos a probar los resortes y luego te digo. Me parece muy bien. A ver, bueno, vamos a ver si le sale. Lucía, ponte de base para que Ángela pueda hacer su movimiento firma. Venga, las veo. Lucía no sirve de base. Es pésimo apoyo. Tú no te sabes apoyar y me quieres dejar todo el trabajo. Bueno, ya. ¿Qué se traen? Ángela no confía en mí, así no vamos a poder hacer nada. ¿Cómo voy a confiar en ti? Por tu culpa puedo perder a Rocío. Una cosa tenías que hacer y no la hiciste bien. ¿Diste información? No. ¿Entonces? ¡A la chingada! Pato, ya te dije que no estoy para sorpresas. Hice el ridículo. Te prometo que esto te va a gustar. ¿Qué quieres? ¿Vengarte porque te pegué? Venga, estoy lista. No, no es eso. Quería pedirte disculpas. No sabía lo que Sofía iba a hacer. Por cierto, me encantó tu disfraz. Y te quería decir otra cosa. ¿Me puedes enseñar a luchar? Bueno, si no quieres, entiendo que me odies después de lo que pasó. Debí de haberte defendido. Bueno. Si quiero entrenarte, no voy a perder a Rocío. Si creen que soy mala influencia, demostraré que Lalo también. Ya me perdí. Le pondré un 4 para que tenga cola que le pisen. Me encanta la idea. Vamos a refundirlo en el bote hasta que le salga musgo. No, tampoco es para tanto. Quiero crearle antecedentes que lo afecten. En ese caso, con que le plantemos algo de valor. Y lo acusemos de robo, ya la hicimos. Y sé bien dónde podemos hacerlo. Seguro ahí lo encontramos. Y ahora, recién consagrado. ¿No se piensa mover de ahí? No sé. Pancho. Esta noche. Listo, vámonos. No, espérate. Ponte la máscara. La campeona de Iztapalapa defenderá su título. ¿Lista? Y demoledora. Ludac. ¿Uu? Deja de perder el tiempo. ¿Quieres la custodia, sí o no? Pónganse cómodos. ¿Por qué esto se va a poner? Sí, pero así no. Rocío perdió a su mamá por un crimen que no cometió. No le quitaré a su papá de la misma manera. Cambias de opinión como de calzones. Si no vamos a hacer nada, vámonos. Novia negra. ¿Vas a luchar hoy? Hoy no, chaparrita. Solo vengo de espectadora. ¿Y tú a quién le vas, a Dulce o a Ludark? A la lucha libre. Nos vemos pronto. Vámonos, mija. ¿Qué, ya vienes a copiarme? Ustedes nos deben una por arruinar el día del niño. Les levantamos el evento. Veremos quién levanta a quién. ¿Huy? ¿No puede sola? No queremos broncas. Vámonos. Palomitas. ¿Mucho miedo? ¿Qué pasó, novia prieta? ¿Le sacas? No le saco, y no te tengo miedo. Ya párenle, por favor. Ya cállate, flaca. Échale. Échale. Vamos a ver qué tan fea estás. Ya llegaron las damas del horror, perra. Muévete. Les están partiendo su mandarina. Órale. No, refugio. Vámonos. No, ya se puso bueno, llegaron más. Ay, párate. Pinche paletita, ¿te crees mucho? Órale. Esas son luchadoras y no jaladas. Ahora si te sacaron el dulce, caramelo. Ya sabes, caramelo. Vámonos. Vámonos. Fuera. Fuera. Gracias. De nada. Ay, pinche vieja, güey. Tú tranqui, que nos la van a pagar. No, espérate, esto no se va a quedar así. Hum. Mira, no más. Lo que se le cayó a la, noviañera. Vi que ella lo traía. ¿Y para qué quiero esta chingadera? Está horrible. No, hombre, está chido. Mira. Qué madriza. ¿Cómo supieron dónde encontrarnos? Las vimos salir de novia feliz y las seguimos. Mira, yo sé que no confías en mí. Pero que te quede claro que somos equipo arriba y abajo del rin. Así que te amuelas. Perdóname. Fui muy injusta contigo y no es justificación. Pero, en la cárcel, perdí la costumbre de confiar y de tener amigas. Ya olvídalo. Ni quien se acuerde. Quiero que seas mi abogada. Te prometo que haré todo lo posible por ganar ese caso. Lo sé. Órale, ya. Gracias. Para servirle, señor.